Me gustaría hacer un ejercicio de memoria y poner en común además con el resto de los grupos parlamentarios y también con la ciudadanía en general un juego del gato y el ratón al que nos hemos visto sometidos por parte del Gobierno en estas respuestas. Llevamos, es verdad, desde el día 9 de octubre haciendo preguntas por escrito relativas a los programas y a las partidas comprometidas en aquel acuerdo. Lo primero que hicimos fue preguntar por las políticas de prevención de las violencias machistas, preocupadas como estábamos por la evolución de las mismas durante la pandemia. Fueron 11 preguntas. De ellas, 10 de las respuestas comenzaban de la misma manera. Se abre el entrecomillado. La ejecución del presupuesto para el ejercicio 2020 tal y como fue concebido en 2019 va a resultar difícil. Y casi a la mitad terminaban con este otro eufemismo. Es difícil realizar una valoración real y objetiva en un escenario tan inusual. ¿De verdad que resultaba imposible, por ejemplo, formar al cuerpo de funcionarios en prevención de violencias machistas, aunque fuera de manera telemática? En otras ocasiones hemos hecho otras preguntas y se nos han dado respuestas incompletas. Y hemos tenido que pedir amparo a la mesa, que nos lo ha concedido, para poder recibir una contestación digna. Y para saber, por ejemplo, finalmente, que tan solo dos empresas se han beneficiado de los fondos Estén. Es verdad, ayer, no antes de ayer, ayer, a las seis de la tarde recibimos las respuestas a dos preguntas muy concretas relativas al grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario. Es una respuesta que contiene numerosos archivos, numerosos enlaces, numerosas páginas y que, lógicamente, no hemos podido estudiar a fondo. Aunque sí que en un primer vistazo parece ser que se puede concluir que existen incumplimientos y desvíos de fondos y también algún cumplimiento. Pero, claro, estas preguntas las hicimos el 23 de octubre. El 23 de octubre venció el plazo y se nos pidió una prórroga. Y el plazo de esta prórroga terminaba ayer. Y fue ayer, por la tarde, cuando recibimos la contestación. Esto no es serio. Creemos que es insostenible el grado de oscurantismo y la falta de información de su gobierno. Y es que manejan los tiempos, manejan la información. Y lo vemos, entre otras cosas, en la demora para informarnos sobre el grado de incumplimiento del acuerdo. Las bases de un acuerdo se sustentan en el respeto y en la colaboración mutua. Y da la impresión de que ustedes confunden en demasiadas ocasiones colaboración con subordinación y acuerdo con cheque en blanco. Vamos a estudiar a fondo las respuestas. No lo hemos hecho todavía. Vamos a estudiar a fondo y veremos qué información nos aportan. En todo caso, sí me gustaría decirle que resulta que nos ponen muy difícil con este proceder poder colaborar y llegar a acuerdos. Gracias. 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 Gracias.